Durante las últimas 48 horas en el principal centro asistencial del país, las cifras de personas en cuidados intensivos, así como las fallecidas por sospecha de COVID-19, se han mantenido en cero. Noticia que es alentadora luego del sombrío panorama que se vivió hace un par de meses, cuando los reportes no eran nada favorables. Tenemos una ocupación hospitalaria de 53 pacientes, los cuales están recibiendo atención médica en las diferentes salas de atención a esta enfermedad. Aún con esta buena noticia no hay que confiarse, porque el riesgo está presente. Continúan los casos positivos que requieren hospitalización, indicó el subdirector Franklin Gómez. En sus manos está, en sus manos depende que esto no se siga contagiando, porque se contagia de humano a humano, así que el distanciamiento, lavado de manos, uso de gel y obligatorio el uso correcto de la mascarilla. Al igual que en el Hospital Escuela, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, lleva dos días sin registrar decesos relacionados a esta enfermedad. Sin embargo, la doctora Suyapa Sosa manifestó que muchos pacientes se están muriendo en casa por no ir a los hospitales. Pero nosotros, como usted dice, no nos podemos confiar. Mire, estamos viendo muchos pacientes referidos, ya no solo del interior del país que viene grave, sino que de Tegucigalpa. Actualmente se encuentran 184 pacientes en las salas COVID de los principales hospitales capitalinos. Seis de ellos están en la UCI del tórax. Además, se cuenta con más de 300 cupos disponibles para pacientes que requieran atención por esta enfermedad. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Lilian Flores.